Y abordamos temas económicos porque exportadores del café esperan que Guatemala logre adherirse a las TLC de Corea del Sur con Centroamérica para este año 2022 y es que de hecho esta forma pues buscan recuperar el terreno que se ha perdido por falta de este tratado. De acuerdo con representantes de Anacafé se han mantenido las negociaciones con representantes del gobierno asiático para lograr tal adhesión. Sin el acuerdo las exportaciones del aromático a dicha nación han caído anualmente entre 30 a 40 por ciento. Pues ahí estamos seguimos en diálogo con las autoridades respectivas tanto con el ministerio de economía tuvimos también un acercamiento directamente con la embajada de Corea en Guatemala para ver de qué manera podemos incentivar a que se logren concluir las negociaciones para podernos empezar el proceso de adhesión al tratado de libre comercio. ¿Cuánto ha perdido el café guatemalteco al no tener ese tipo de beneficio como lo tienen los demás países que lo meten? Pues hemos visto que ha habido una reducción de más o menos entre un 30 a 40 por ciento dependiendo del año de exportación desde el momento en que entró en vigencia el TLC con Corea y nosotros no estar adjuntos. Gracias. Gracias. Gracias.